Ese nivel de concentración, los precios los manejas vos. Si vos cruzás la puerta del supermercado, el 75% del total de lo que ves ahí lo hacen 20 empresas. El privado lo que busca es la renta. Una cosa es controlar 8 empresas aceiteras y otra cosa es controlar 150.000 comercios minoristas. El precio de la carne está directamente vinculado con el precio del maíz. Los que estamos acá, estamos trabajando para generar dinero. Estamos en valores muchísimo más bajos, ofreciendo productos de igual y hasta a veces te diría de mucha mejor calidad. Los alimentos en Argentina son caros, ¿sabés por qué? Por la cantidad de impuestos que tienen. Cuando nos vamos a proveer de la mercadería, ya te encontrás con los precios impresos en cada producto. Estamos cada vez tratando de achicar más nuestro margen de rentabilidad, pero ¿para qué? Para sostener el cliente. Gracias. 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 Vamos a preguntar quién produce y le pone precios a los alimentos que producimos en el país. Gracias. Gracias. Gracias por recibirnos. 15, Gracias. 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 Un ejemplo. destruimos los ferrocarriles. privatizamos los puertos y privatizamos el Paraná. Un verdadero desastre. Por eso que tenemos que rediscutir seriamente el problema agropecuario en la Argentina. Gracias. La sociedad rural representa, vamos a decir, a los sectores agrícolos, ganaderos más importantes, más potentes económicamente. Sí, mirá, hoy el campo es muy amplio. La palabra agro incluye, digamos, de lo que es la producción agrícola, los servicios, la ganadería, las producciones regionales. Y la sociedad rural tiene representación, digamos, en cada uno de esos lugares porque tiene socios en todos los distritos del país. Y hoy por hoy yo te diría que esa situación, digamos, es muy amplia, muy variada, o sea que es muy heterogénea. Y ahora lo que estamos viendo muy fuerte es el rol que están teniendo cada vez más los jóvenes con todo lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología en el campo, tecnología que es innovadora. Toda esta zona que estamos acá era una zona tambera por excelencia, que se producía leche, acá se procesaba y de acá se vendía a Rosario. ¿Y qué pasó? Ahora la leche no se procesa más acá. Un litro de leche recorre en la Argentina mil kilómetros. Parte de la explicación de por qué recorre esos mil kilómetros es que todos estos campos que estaban destinados a la lechería, hoy se siembra soja. La agricultura le arrebató a la ganadería desde los 90 para acá 10 millones de hectáreas a la pampa húmeda. Esos 10 millones de hectáreas que había ganadería, que había chacramista y todo lo demás, eran lo que proveían a la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos alrededor, proveían alimentos y proveían un bienestar ambiental muy importante. Ahora vino la soja hace 20 años, a esos 10 millones de hectáreas se le tiran millones de litros de veneno todos los años. Y a su vez tenemos este cementerio de tambos que está a la vista. Cementerio de tambos y cementerio de chacras mixta. Vamos a ver la cantidad de montecitos que vos ves, ahí había vida. Hoy hay un monte, una casa abandonada, rodeado de soja. El 97% de los alimentos que se producen en Argentina provienen de la tierra. Pero de quién es la tierra y quién decide para qué se usa. La tierra productiva no es infinita. El 10% de los grandes productores concentran el 53% de las áreas de tierra que se cultivan. Estoy llegando a lo de Fernando Sabore, el presidente de la Federación de Armaceneros de la Provincia de Buenos Aires, para saber, entre otras cosas, cómo se construyen los precios minoristas en la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando, ¿qué rol te parece que cumplen los almacenes como el que vos tenés? En los barrios, ¿qué gente reciben, qué mercadería despachan, qué realidades encuentran cuando viene alguien a comprar acá? Yo creo que desde el tiempo de mi padre y de todos los colegas que ya no están, ¿no es cierto? El almacén es parte de la historia. ¿Cuál es una venta promedio que vos tenés de clientes? Viene una persona, dos, diez personas. El promedio de lo que vos vendés a cada una de las personas, ¿cuánto es? Y el promedio está en mil quinientos pesos, digamos, con lo básico para... lo justo que necesita el cliente como para... ¿Qué se lleva ahí? Y se puede llevar un paquete de arroz, una galletita, un azúcar, una yerba, un fideo y digamos que ahí estamos, ¿no es cierto? Porque hoy cuatro o cinco artículos ya superan el valor de los mil pesos. ¿Quién forma los precios, Fernando? El formador de precios está claro que son los monopolios, ¿cierto? El problema está en que tal vez un montón de empresas que eran netamente argentinas, de familias argentinas, exitosas, ¿no? En cuanto a temas de galletitas, en temas de mermeladas, en temas de todo. Teníamos de todo, digamos, bueno, un día aparecieron estos grandes compradores de empresas, ¿no? Los distintos monopolios, oligopolios, que se adueñaron, empezaron a comprar de a una, de a una, se compraron todas las empresas y por otro lado degradaron la calidad. Porque yo nunca, yo tengo 60 años y no me olvido de cuando era chico, venía el negocio de mi padre y agarraba una mermelada y uno le ponía la cucharita y tenía un sabor a fruta, ¿cierto? Y hoy uno compra una mermelada de estas empresas y la verdad que parece gelatina. En líneas generales, cuando decís monopolios, ¿a quiénes te referís? ¿Quiénes serían los monopolios que están interviniendo en este momento? ¿Con nombres? Sí. Unilever, Proter, Kimberclan, Arcor, este, bueno, seguramente me dé, ahora no me lo voy a acordar de todo, ¿cierto? Son los que forman los precios, los 85%. Y son los dueños de todo, son los dueños de todo. O sea, las empresas, todas las empresas pertenecen a ellos. Son las dueñas de la leche, son las dueñas de las galletitas, son las dueñas de las mermeladas, son las dueñas del arroz. Una empresa, un monopolio, es la dueña del 80% del arroz de la Argentina. Una empresa es la dueña del 80% de las mermeladas. Y usted puede ver que una mermelada empieza con A, la otra empieza que dice BC, la otra dice que viene en carro plástico. Cuando usted la da vuelta, todas pertenecen a la misma. Estamos en el barrio Porteño de Once, vamos a entrevistar a Yolanda Durán, que es la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos de la Argentina. ¿Por qué aumentan los precios en Argentina? ¿Por qué vamos al supermercado y hay un precio y la semana siguiente otro? En realidad la gente tiene que saber que nosotros, todos los mercaditos de proximidad nos proveemos de los mayoristas y de muy pocas distribuidoras que hacen el reparto punto por punto. Ya sabemos cuáles son. Cuando nos vamos a proveer de la mercadería ya te encontrás con los precios impresos en cada producto. Entonces, lamentablemente lo tenemos que llevar porque si no nuestras góndolas también serían todas vacías de nuestros negocios. Pero bueno, las cosas más sensibles de la canasta básica alimentaria, todas las semanas recibimos con un 5, 6, 7% de aumento. ¿Y hubo cambios en el consumo de la gente a partir de estos aumentos de precios? Y sí, la mayoría se lleva a lo básico, todo lo que es relacionado con las harinas, las hierbas, el azúcar. El azúcar cambió porque no se llevan un jamón crudo ni soñar, un queso de alta gama tampoco. Se lleva bebida porque se toma mucho alcohol para tapar las penas porque en cada familia con esta pandemia hubo una tristeza, una pena tremenda. Bueno, se vende mucho alcohol en nuestros supermercados, muchos productos derivados de la harina. Estamos en el Maxi Consumo de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Juan Fera sobre la cadena de valor y la construcción de los precios de los alimentos en la República Argentina. Juan, contame cómo se forma el precio hasta que llegue acá, a esta góndola. Bueno, lo primero que hace el productor, nosotros que tenemos la parte industrial, es analizamos la materia prima, qué costo vamos a comprar de cada insumo que interviene en cada producto. Y de ahí se empiezan a formar los costos, materia prima, la inversión laboral, que digo yo, y no el costo laboral, porque sin sueldos buenos no hay consumo, fletes, energía, qué sé yo, y ahí formamos lo que sería un precio, un precio de costo de cada producto. Y bueno, después cada compañía, dependiendo su forma comercial, su gestión, su fuerza de venta, genera su rentabilidad. ¿Qué pensás cuando dicen que los precios que ponen los supermercados o los hipermercados forman de alguna manera el precio que después se va trasladando al resto de los comercios de cercanía y demás? Hay productos donde los márgenes sí son acotados porque requieren mucho volumen, mucho consumo, y hay otros donde cuando uno mira lo que uno cobra como industrial y lo que se termina vendiendo en un comercio, es preocupante. A ver, ¿cómo es eso? O sea, hay productos que tienen una ganancia por volumen y hay productos que tienen una ganancia por sí. Exactamente, sí. Y después dependiendo a dónde estás buscando el producto, vos vas a ver que en distintos lugares, las mismas empresas, las mismas compañías, también cobran diferente los precios, porque se vende más caro y la gente no mira los precios. Y aparte, acá tenemos la cabeza al dólar. Todo es dólar. Uno cotiza lo que sea y la cotización viene en dólares. ¿Qué se puede hacer para no dejar en manos de monopolios la construcción justamente del precio? Mira, lo que nunca debería haber pasado era permitir que las grandes compañías compren cada vez más y más marcas y sigan creciendo su capital marcario, que se dice en nuestro ambiente, que es cuando vos manejas todas las marcas de una misma categoría y la gente ni se entera. No, 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 no tiene idea a quién le está comprando un producto. Es la misma empresa, pero con otras marcas. Con muchas marcas. Cuando vos tenés ese nivel de concentración, los precios los manejas vos. ¿Cuál es el nivel de monopolización que hay en Argentina respecto de productos de consumo cotidiano? A ver, en lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, nosotros hablamos de que la estructura de mercado está oligopolizada. Un oligopolio es, a diferencia del monopolio, el monopolio es cuando tenés una sola empresa en un segmento en particular. Un oligopolio es el que representa un porcentaje muy alto, ya sea de la producción o de la comercialización. El dato es muy contundente en el segmento de alimentos. Tenés oligopolios, te diría, en prácticamente todas las producciones en la Argentina. Pero en el segmento de alimentos, que quizás es el que más preocupa porque estamos hablando de la mesa de los argentinos, tenés que, si vos cruzás la puerta del supermercado, de cualquier supermercado de la Argentina, sumados, y tenés todas góndolas, el 75% del total de lo que ves ahí lo hacen 20 empresas. El 75% lo hacen 20 empresas. O sea, vos vas a la góndola y decís, bueno, quiero fideos, fantástico, buenísimo, tengo un montón de opciones. Fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, acá podrías tener más. Pero al menos tenés ocho distintas que son todas la misma empresa. Todas las mismas empresas Molinos, Río de la Plata. Fíjate cómo se reparten. Básicamente, el resto de las empresas representan al 20% de los fideos y el 80% casi lo tiene una sola empresa. Vos ves quizás distintos paquetes y decís, estoy comprando distintas marcas, pero en realidad sigue siendo la misma empresa. El poder que tiene esta empresa, sobre todo en este segmento, es fenomenal. Te muestro algún otro ejemplo. Fíjate en el rubro cuidado del hogar. También, el 55% lo tiene una sola empresa. Si sumo las tres principales, tengo el 75% y con las primeras cuatro tengo arriba del 80%. Es decir, estas tres o estas cuatro se ponen de acuerdo, aumentan los precios y se acabó la discusión. Ese es el punto también, ¿no? Que se coluden muy rápidamente, se ponen de acuerdo muy rápidamente si son tres empresas las que controlan los precios de determinados productos. Sí, eso es cierto. Esta llama esta y dice, che, aumentamos estas tres. Un grupo de WhatsApp. Aumentamos los precios y por ciento. Sí, dale, hagámoslo. De hecho, cuando el presidente le declara la guerra a los precios el 15 de marzo, si no me equivoco, entre el 16 y el 18 de marzo aumentan los precios todas las empresas. Y en promedio aumentan alrededor del 15%. Sí, algo había discutido. Acá tenés concentración. Fíjate, acá es mucho peor. Higiene personal, ¿no? Sí, jabón para la ropa. Ah, jabón para la ropa. Jabón para la ropa. Una sola empresa tiene el 82%. Y dos tienen todo. Dos tienen el 96%. Mientras que los pequeños y medianos productores intentan sostener un modelo que depende de alianzas y se basa en la comercialización interna, los grandes negocios están en otra parte. El poder exportador lo concentra en los sectores oleaginosos y cerealeros. En el año 2021, con el aumento del precio internacional de los commodities, estos sectores sumaron casi el 52% de las exportaciones totales del país. ¿Por qué básicamente están encareciéndose los alimentos? ¿Cuál es la posición respecto a este tema de la sociedad rural? Mirá, los alimentos en Argentina son caros, ¿sabés por qué? Por la cantidad de impuestos que tienen cada uno de los alimentos cuando uno compra. Está estimado que el 42,5% de cualquier alimento que tenga 21% de IVA es ese valor, el 42,5% del precio que está comprando que son alimentos. Si tuviera 10,5% te da 38%. Eso son los impuestos que se van agregando desde que se va produciendo hasta que llega la góndola, van pasando por distintos lugares, etapas. Ahí las provincias con el impuesto sobre los ingresos brutos tienen un impacto muy importante. El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que no se ve, nadie sabe que te lo están cobrando. Y sin embargo puede llegar a representar un valor muy importante en el precio final de un bien. ¿Por qué? Porque es encascada, se va acumulando. Te lo cobra en la primera etapa, te lo cobre el criador, al invernador, pasa al frigorífico, el mayorista y la carnicería. O sea que ese producto pasó 5 veces por un lugar en donde tuvo que ir aportando. Y después, bueno, las tasas de seguridad e higiene en muchas provincias también eso ha generado. Y bueno, muchos impuestos distorsivos como el impuesto a los débitos también hacen que esa cuenta cuando uno la hace. Este es un informe que hizo IARAF, este es un informe que lo hemos analizado muy serio y nos da eso. Entonces, en el fondo, los precios en Argentina de los alimentos, que nada tienen que ver con los precios de las materias primas. O sea, la industria alimenticia cambió tanto que ha hecho en el tiempo, que ha hecho que cada vez el porcentaje, digamos, de las materias primas sea, digamos, dentro del componente total del costo, cada vez, digamos, menor. Pero mientras tanto, acá en la Argentina no hay azúcar, hierba escasea. Claro, ¿qué va a hacer el empresario? Lo va a vender afuera, cobra en dólares. Los países de afuera, ¿qué nos pagan en dólares? Dicen que tenemos los productos mucho más baratos y se los llevan a paladas, a camionadas. Los números pueden ofrecer algunas respuestas, pero si hacemos las preguntas correctas. Por ejemplo, Argentina produce 22 millones de toneladas de trigo y necesita 7 millones de toneladas para el consumo interno. El resto se exporta y se convierte en una ganancia extraordinaria para empresas exportadoras locales y extranjeras. ¿Dónde estamos ahora, Pedro? Ahora estamos en Pavón Arriba, uno de los muchos feedlots que hay por la zona, que es donde se terminan los animales que van a consumo. Para alguien que no conoce de terminología del campo, ¿cómo le explicás qué es un feedlots? Bueno, un feedlots es el engorde de los animales en un corral reducido. ¿En un espacio físico pequeño? En un espacio físico pequeño alimentado a grano, no a pasto. No es el engorde tradicional, histórico, de animales alimentado a pasto, que recorrían la pampa húmeda. ¿A campo abierto, extenso? Bueno, ahora se los encierra todo en un lugar muy reducido, se les da de comer grano, por eso el maíz es tan importante, es un insumo difundido en la producción de alimentos en la Argentina, porque tiene que ver con el engorde de los novillos, con el engorde del cerdo y con el engorde de los pollos. El alimento esencial para terminar los animales es el maíz, no el pasto. Por eso es la terminación a corral. Se los encierra en un corral y se los termina ahí. ¿Y eso en qué momento histórico comienza y cómo es el proceso y en qué situación estamos ahora? Es en el momento histórico que el proceso de eso comienza en la década del 90, cuando se vamos al modelo de sojización inducida, porque se saca animales del campo y se los pone en corral, para el espacio que ocupaba de todos animales se siembra soja. En la zona del NEA y del NOA, que es la zona extrapampiana, está la cría. Ahí hay cría y soja sobre campos deforestados. No te olvides que somos el top ten de la deforestación en el mundo. Somos uno de los diez países que más deforestamos en la última década. Ahí van las vacas madres y de ahí se traen los terneros para acá. ¿Cómo impacta ese modelo de sojización en el aumento de precios, específicamente en la carne? Porque cada vez comemos menos carne porque está más cara. Impacta porque el precio del maíz impacta, porque el insumo no es más el pasto que está ahí, que vos lo ves y que está bien cosechar pasto, tiene un costo sembrar porque tiene un costo la alfalfa, tiene un costo la pastura y todo lo demás, pero tiene un costo siempre mucho menor que el maíz. O sea que ahora el precio de la carne está directamente vinculado con el precio del maíz y está directamente vinculado con la logística de llevarlo hasta el matadero y después traerlo de vuelta al consumidor. ¿Por qué le parece que un país como Argentina, teniendo las riquezas alimentarias que tiene, tiene dificultades para alimentar a un porcentaje importante de su población, por lo menos el 50%? Sí, en parte es porque una buena parte, digamos, de la economía está distribuyéndose de una forma ineficiente, con muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque desde el sistema productivo de alimentos, el sector aporta recursos que permitirían justamente hacer, digamos, que la población argentina goce de una alimentación adecuada, con lo cual el problema de la alimentación es un problema de mala distribución, de un mal sistema tributario que hace justamente que los incentivos estén puestos al revés. ¿Qué piensas, Juan, respecto de las intervenciones que hace el Estado en los precios? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué podés decir? Sin intervención te puedo asegurar que sería un caos. No hay manera de que el empresario, sin ningún tipo de control, no saque los pies del plato rápidamente. Me incluyo. Los que estamos acá, estamos trabajando para generar dinero. Él está acá para ganar plata y yo estoy acá para ganar plata. Nuestro trabajo, nuestra vida, depende de eso y es así. Sin controles, esto sería un caos. Sin un precios cuidado que funcione, no habría precio de referencia, no sabrías qué comprar, en qué estás comprando caro, qué estás comprando barato. Entonces, el control de precios en determinados programas funciona para contener al resto. Hoy, los sectores productivos, los que generan la riqueza, que yo integro los dos, el campo, la industria... Tenerlo para ejemplificar. ¿Por qué? Porque yo que te quiero demostrar, perdón, yo lo saqué a mi nieto, me va a matar cuando... Yo varias veces lo mostré. Y la baja. Los precios relativos del campo. Hoy el campo, como también la industria, estamos teniendo uno de los precios relativos mejores de nuestra historia. Hoy, para comprarte un tractor, tenés que poner 81 terneros. Con Mauricio, en el año 2019, tenías que poner 156 terneros. Vamos a ver cuánto en trigo, cuántos quintales de trigo tengo que poner para comprarme el tractor. Está bueno, es una medida buena esta. Es la que a vos te sirve como productor. Sí, para el productor, obvio. Ahora ponemos 1.340 quintales de trigo y me compro el tractor. ¿Sabés cuándo tenía que poner con Macri? 2.378 toneladas de trigo, quintales de trigo para comprarme el tractor. Así te llevo a todo. ¿Eh? Estamos mejor. Pero el doble. Para 1.000 litros de gasoil ahí. Para 1.000 litros de gasoil. ¿Sabés cuántos terneros tengo que vender hoy? Uno y medio. Y compro 1.000 litros de gasoil. Con Macri, 3 terneros y un poco más. Yo soy productor de trigo. Yo. Antes de la guerra tenía el trigo en 250 dólares. Lo que a mí me pagaban los dólares que esos oficiales ya con retenciones, todo. Ahora lo tengo en 380. Entonces yo creo, llamo a toda la dirigencia. Y con eso cerramos. Sobre todo del campo nacional. Estamos poniendo en riesgo todo nuestro futuro. Esto que el mundo nos presenta hoy analicémoslo. Todo es extraordinario para que podamos definitivamente arrancar. Mientras que la pobreza extrema en el mundo crece por efecto de la guerra y la pandemia, las megas fortunas y las grandes corporaciones suben un 50% sus ganancias en los países subdesarrollados. Aunque los números sean enormes y los titulares digan que somos un país productor de alimentos, si esos alimentos no están a un valor accesible y si no tenemos recursos para comprarlos, los números no están diciendo toda la verdad. El hambre en el mundo no es por un problema de producción. Es un problema de distribución de la riqueza y de poder adquisitivo. ¿Cuál es su opinión respecto al fideicomiso aceitero que impuso el Gobierno Nacional? Bueno, a mí me toca administrar el fideicomiso aceitero desde febrero del 2021. El fideicomiso tiene como objetivo que la exportación, las empresas que exportan puedan aportar dinero a un mecanismo de administración para poder compensar las diferencias de precio entre el costo real de la compra del aceite y el precio que va al consumidor. Ese fideicomiso tiene por año 20.000 millones de pesos. Recordemos que con eso podríamos estar hablando de alrededor de 100 escuelas por año para construir, así que es un monto muy importante. Subsidia el 75% del consumo mensual de aceites que van a góndola, pero hemos encontrado problemas. ¿Qué sucede? Bueno, los precios que autoriza la Secretaría de Comercio para la industria salen con esos precios subsidiados de la industria, pero cuando llega al consumidor final hay aumentos que no están autorizados, que se dan en distintas etapas en los canales de distribución, de comercialización, comercio mayorista, minoristas, etcétera, y que cuando vamos a la Secretaría de Comercio a decirle, bueno, miren, estamos haciendo un esfuerzo para que el consumidor compre más barato, pero no se está dando en todos los lugares. el problema es que el Estado no tiene herramientas de control, porque una cosa es controlar ocho empresas aceiteras y otra cosa es controlar, como ellos dicen, 150.000 comercios minoristas en distintas partes de la Argentina, eso es muy complicado. Y tampoco es que cuestionar al propietario de un comercio minorista, porque muchas veces hemos hecho un relevamiento preguntándole a ellos también, dicen, bueno, sí, yo tengo que trasladar costo porque me subió el alquiler, me subió el estacionamiento, el colegio de mis hijos, la obra social, etcétera, etcétera. Y bueno, el aceite es un bien de consumo masivo, entonces es mejor trasladarlo acá porque sé que lo voy a vender que trasladarlo en otro precio. Hay algo que es claro, ¿no? Usted ve mi negocio como cualquier colega y nosotros, lo que ve acá es lo que tenemos para vender. Tal vez en el depósito podamos tener dos o tres cajas de aceite o un par de bultos de azúcar, ¿no es cierto? Con eso, nosotros no podemos cambiar el curso de nada. Sin embargo, sin embargo, los que tienen toda la mercadería, los que tienen acopiada la mercadería, ejemplo los mayoristas, ejemplo el hipermercado, ejemplo los monopolios, son los que ellos cambian el precio cuando quieren y estoy convencido de que en este momento están poniendo el por las dudas y muchas veces me lo han preguntado los periodistas, ustedes también ponen el por las dudas, por las dudas significa prevengo el aumento que viene. ¿Y cómo vamos a poner el por las dudas nosotros si nosotros necesitamos vender? Nosotros estamos en la competencia permanente, entonces nos pasa de que, por ejemplo, estamos cada vez tratando de achicar más nuestro margen de rentabilidad, pero ¿para qué? Para sostener el cliente. Esa es nuestra misión. ¿Cuáles son las estrategias que desarrollan en el sector para seguir teniendo clientes y que la gente siga yendo a estos comercios de proximidad? Bajar nuestro margen de rentabilidad, bajar más. Más en una situación que estamos viviendo con una inflación tan alta, lamentablemente tenemos que todos poner un granito de arena, bajar, pero veo que las grandes industrias hacen oídos sordos sobre el tema, marcan como ellos quieren y no hay empatía para el pueblo. En cambio, nosotros estamos frente a la caja, cada dueño está frente a frente y trata con cada cliente todos los días y vos sentís el lamentar de la gente cuando viene con los mangos justitos para comprar. porque el aceite subió mucho por una simple razón, Ucrania y Rusia desaparecieron del mercado un día para el otro, pero en el caso del aceite de girasol el 80% de lo que consumía el mundo desapareció y eso implicó un aumento de 130% del precio mundial del aceite de girasol. Bien, en Argentina al tener derechos de exportación, cuotas, etcétera, ese impacto fue menor pero hubo un incremento del 80% del precio con lo cual los costos hoy son superiores al precio de mercado y por lo tanto el subsidio es muy grande y por eso le estamos pidiendo alguna actualización. Y hoy que estamos en un contexto de inseguridad alimentaria y también en un contexto geopolítico de guerra, ¿qué oportunidad histórica tiene Argentina en este momento? Yo le escapo al término de oportunidad histórica porque hay un mito sobre el tema. Todos los enemigos de las retenciones te dicen bueno, hay que sacar las retenciones, tenemos una oportunidad histórica, hay que producir más. ¿Dónde vas a producir más? Tenés una sola alternativa, ampliar la frontera agropecuaria. ¿Vamos a seguir deforestando? La Argentina no soporta un metro más de soja ni un centímetro menos de bosque. Ya, punto. No es ampliación, no es un progreso, es un desastre ambiental agrandar la frontera agropecuaria. Es la que tenemos la que tenemos, entonces todo lo demás es un mito para engañar a la clase política o para que la clase política justifique sacarle algún impuesto o darle alguna nueva prebenda a la oligarquía terrateniente argentina que está más fuerte, más sólida y con más poder que nunca. La pampa húmeda y la llanura central del país son una de las áreas productivas más ricas del planeta, pero no son las únicas. Cuidar la tierra, planificar ciclos de producción que sean sustentables y que tengan en cuenta la responsabilidad socioambiental debería ser una de las tareas del agro. ¿Juele el Estado realmente controlar y proteger las áreas productivas de nuestra tierra? estamos en el mercado central vamos a conversar con Nahuel Levassi que es el presidente del mercado central también es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Tierra y vamos a ver de qué se trata este lugar cuáles son las variables que intervienen en la formación de precios y en la comercialización de las frutas y las verduras. en este momento estamos en el pabellón 11 del mercado central son de los pabellones mayoristas donde hay puesteros y puesteras operadores que comercializan fruto y verdura a nivel mayorista como se ve hay distintos hay 12 pabellones grandes y 7 pabellones más chicos esta forma parte de una de las instancias de la cadena de comercialización de abastecimiento y otro elemento fundamental también es la transparencia en la construcción del precio donde el productor y la productora necesita saber cuánto es lo que se está comercializando para poder defender el precio en el territorio a veces pasa que el productor no sabe a cuánto se está vendiendo entonces no puede defender el precio en la quinta en la chacra en el campo entonces tenemos la producción el mercado contrador el negocio minorista bueno si ahí en el medio vos tenés que de acá va a otro mercado y de ahí a otro mercado y así se van generando interminaciones innecesarias que siempre la termina pagando el vecino a la vecina al final de la cadena esa es una queja Nahuel que hay siempre que es desde que sale una vamos a decir naranja un repollo en el lugar de producción hasta que llega al consumidor hay una enorme carga de precio sí ahí hay distintos elementos por un lado tenés a veces estas intermediaciones irracionales innecesarias y después algunos elementos de bueno en la cadena fruto y hortícola particularmente de alimentos muy perecederos que por ahí vos sacás una cantidad del campo y en el medio se va perdiendo mercadería o porque no se vende o porque ya pasó el tiempo pasa mucho por eso es necesario transparentar los precios y al mismo tiempo de que es necesario las cadenas racionales como decíamos campo mercado concentrador mercado minorista generar instancias directas del productor al consumidor que vayan también generando precios de referencia claro sí entonces los vecinos y las vecinas puedan saber bueno cuánto es lo que racionalmente en base a lo que recibe el productor y lo que yo te voy a pagar cuesta un tomate o una lechuga pedro pedro contame dónde estamos ahora bueno ahora estamos en máximo paz santa fe una población de 4.000 habitantes que tenía que tenía un problema histórico a partir de la sojización no habían quedado huertas locales que proveyeran de verduras y de hortalizas al pueblo había que hacer 150 kilómetros hasta el mercado de rosario de productores y traer la mercadería ¿qué función cumple esto? viene a reemplazar a las viejas huertas para proveer al mercado local de acá se hacen lechuga tomate pimientos hay apio hinojo todo lo que sea de verduras y se le vende a las verdulerías con precio regulado cuando la mercadería esta por ejemplo cuando esta lechuga que estamos viendo acá valía en Buenos Aires mil pesos el kilo acá la estamos vendiendo a 150 pesos es una huerta comunal de cercanía es una huerta de cercanía para que la comida esté lo más cerca posible de la olla que no tenga que hacer kilómetros que no tenga que pasar por muchas manos en definitiva es lo que creemos que hay que hacer y reproducir en todo el interior de la República Argentina que esto ha dosado a los mercados populares va a bajar el precio controla la inflación y tiene un montón de cuestiones benéficas para el medio ambiente entre ellas que no circulen por la ruta cientos de camiones y de chatas transportando la verdura cuando un alimento se cosecha se acaba el trabajo realizado por quien trabajó la tierra y se inicia un proceso de logística y traslados para hacer que ese tomate llegue al consumo nacional o se embarque hacia un destino de exportación son esos los caminos en los que el producto parece acrecentar su valor ¿no debería la cadena de distribución de alimentos estar pensada como un servicio y no solo como un negocio? Vos tenés oligopolizado no solo la producción sobre todo la producción pero la distribución también la distribución barra comercialización en la Argentina tenés un puñado deben ser cinco principales pero si computás a nivel nacional debes llegar a nueve o diez supermercados que tienen y que venden el 40% del consumo masivo en la Argentina como son grandes plataformas que venden muchísimos productos pueden vender 20.000 productos distintos tienen la opción de bajarte precios de algunos subirte otros de tener esa ecuación en una computadora donde te ponen tres ofertas y te la compensan con otro que subió por acá y vos nunca vas a saber entonces finalmente tienen un margen de rentabilidad que los sostienen porque nunca podés identificar ese proceso ¿cuál es la alternativa para que haya una economía doméstica cotidiana de consumo que les esquive a la formación de los grandes formadores de precios? digamos que nosotros lo que vinimos evaluando ¿no es cierto? a través de los distintos colegas es cuánto que empieza a venderse un artículo de una empresa pyme y cuánto es lo que empieza a moverse las empresas monopólicas las primeras marcas entonces empezamos a encontrar que por ejemplo una yerba de primera marca que viene en cajita esa yerba hoy la tenemos que vender a más de 450 pesos por lo tanto medio kilo medio kilo por lo tanto ya pasó a ser un producto premium o sea ya no es para el bolsillo de cualquiera digamos que la descontinuamos hoy yo creo que tengo una sola antes había un montón hoy tengo un solo gusto de esa yerba entonces uno vuelve al ejemplo del pan lactal que tal vez ese pan lactal de primera marca cada vez empieza a disminuir la venta mientras el pan lactal de lo que es la empresa pyme empieza a subir que tal vez lo que vemos que nuestro cliente en esa primera vez en esa primera vez duda porque está invirtiendo su dinero en un producto que tal vez a la familia no le guste pero al tiempo nosotros lo que vemos de que ese pan lactal rota cuatro veces más cuatro veces más que la primera marca entonces ¿qué significa rota? rotar significa que se vende mucho más o sea cuando vendemos un pan lactal semillado de 490 pesos vendemos cuatro pan semillado de 200 pesos estamos en caseros al oeste del conurbano bonaerense vinimos hasta la fábrica de pan dharma vamos a entrevistar a su dueño Javier Llanos ¿cuánto hace que están acá? ¿cómo empezaron? mi papá era panadero mi abuelo también fue panadero todos en el rubro de la harina siempre familia de panaderos y en cuatro años crecieron muchísimo porque ya les queda chico esto esto está chico por suerte estamos armando otro lugar dentro de poquito nos estamos mudando y acá mismo lo vamos a recondicionar para fabricar otro tipo de cosas que hoy no tenemos claro otros productos exacto para complementar la línea ¿cuánto sale un paquete de pan multicereal que es el que compro yo en la góndola si voy y lo busco es el violeta ¿no? el violeta el multisemillas multisemillas actualmente depende a veces el comercio y el porcentaje a veces en zona norte vale un poquito más que lo que vale en zona sur por ejemplo pero no tendrá que superar los 260 270 280 pesos como mucho es un precio bastante accesible ahora la gran pregunta es ¿cómo hacen para vender este pan a ese precio que es básicamente la mitad de lo que salen las grandes cadenas? bueno ahí tenemos que hacer una gran aclaración ¿no? o sea este mercado está dividido en dos por un lado lo que son las grandes marcas los grandes fabricantes que está básicamente todo concentrado en uno que a su vez es dueño de otros que tienen unos precios muy elevados que o sea que ya realmente hay gente que ni siquiera piensa en gastar en eso porque es muy caro y por el otro lado todo el resto de fábricas como la nuestra que estamos en valores muchísimo más bajos ofreciendo productos de igual y hasta a veces te diría de mucha mejor calidad ¿y hoy quién fija el precio del pan en Argentina? y todos vemos qué es lo que hacen las grandes marcas por lo menos así veníamos haciendo antes con el tiempo sobre todo de hace un año ahora este proceso inflacionario hizo que ya dejáramos de lado eso y empezar a ver realmente nuestra necesidad nuestros costos reales porque todo empezó a aumentar los sueldos materias primas la parte estructural energía y demás y ya directamente decidimos empezar a aumentar por nuestra cuenta y bueno con temor a veces a decir aumentamos pero perdemos mercado pero bueno no se dio de esa forma por suerte y seguimos en un momento ahora medio estable pero pensando en cuándo va a ser el próximo momento porque está complicado pero así todo las grandes marcas siguen estando muy arriba muy arriba de lo que nosotros ofrecemos la concentración de la tenencia de la tierra y del control de los agronegocios plantea un sistema de producción irracional que impone la lógica de la ganancia por sobre la de la distribución y el bien común ¿cuál es el futuro que tenemos por delante? la propiedad y la concentración de la tierra y del agua es eso justamente la propiedad está concentrada si nosotros no democratizamos eso es difícil la promoción de aumentar la producción de alimentos para el mercado que sería democratizar democratizar es permitir el acceso a la tierra y al agua por parte de aquellos que la necesitan para producir alimento porque ya lo están haciendo en tierras alquiladas o porque necesitamos aumentar y generar nuevos polos de producción de alguna manera es la evidencia de que otro campo al hegemónico o al que se conoce y se exporta es posible es posible y es deseable y es a lo que tenemos que apuntar realmente porque este modelo de monocultivo sojero que se siembra soja hasta en las banquinas es un modelo que trae graves inconvenientes a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación es una de las partes una de las patas de la inflación y es un modelo que tenemos que cambiar porque el mayor problema que hoy tiene la Argentina no es en materia de producción de alimentos o distribución de alimentos sino el problema de los ingresos que tiene nuestra población son insuficientes para poder acceder no solamente a los alimentos sino a condiciones de vida dignas y en el largo plazo hay que fomentar la competencia lo que hay que buscar es como fue lo de la ley de góndolas que yo creo que es un trabajo muy importante que se hizo a vos te permite darle la oportunidad de que esté ahí que pueda exhibir su producto después dependerá del consumidor elegir el producto probarlo que te sea bueno pero ya tener esa oportunidad que antes no tenías es importante la ley de góndola en parte entra en este debate porque reglamenta cómo ordenás la góndola y demás aunque su finalidad más profunda es ganar en competitividad algo de lo que hablamos antes es decir que yo te genere un entorno para que si alguien quiere entrar en alguno de estos mercados concentrados sepa que cuando va la góndola no lo voy a hacer ruchar digo yo pienso como simplemente en el almacenero cuál es la forma de darle batalla sanamente crear un nuevo surco comercial y un nuevo surco comercial implica darle trabajo darle más fuerza a las pymes para que abastecan alimentos que lo están haciendo de excelente calidad pero eso tiene que ser algo integral y una política pública integral que todo pueblo tiene que tener su cordón verde fruto y hortícola su cuenca lechera eso no puede ser si no es con un estado activo que lo planifique y lo promueva tiene que haber más fábricas más industrias y tiene que ser más accesible también el hecho de hacer llegar ese alimento a la gente que realmente lo necesita en ese caso cada fábrica podría tener un plan de decir bueno cierta parte de la producción la podemos derivar para un plan nacional por decirlo así para alimentar a cierto sector vulnerable que realmente lo necesita difícilmente salga de un empresario tiene que venir de parte del gobierno los mayoristas son ávidos para llorar y las mega empresas las agroindustrias agroalimentarias menos tenés que llevar un pañuelo gigante para secarle las lágrimas por eso necesitamos un secretario con bien fuerte que tire de las riendas y aplique la ley un modelo de producción de alimento no se cambia de la noche a la mañana no es ni siquiera dictar una ley no es bajar una palanca acá ya es un proceso de transición a la sojización le llevó 10 años hasta que se impuso sobre la chacra mixta el mismo proceso va a llevar esta forma de producir alimentos ¿qué es lo que hay que tratar? hay que tratar que el modelo que se va el de sojización se vaya haciendo el menor daño posible y el que entra el modelo agroecológico entre con la mayor fuerza posible y para eso es fundamental el rol del Estado el Estado es insustituible a la hora de implantar estos modelos alimentarios tomar decisiones reales contra la desigualdad y la inseguridad alimentaria requiere de medidas políticas que cambien esa lógica de producción concentrada en pocas manos porque al final todo depende de si podemos o no podemos comprar la comida que necesitamos en provincia ART a las pymes que apoyan al país las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes cotizá y mejorá tus costos provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia ficción argentina en la televisión pública Esto que parece magia en realidad es un efecto de la física se llama efecto coanda y tiene mucho que ver con cómo vuelan los aviones 4 3 3 2 1 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuándo hay? Vemos el nivel que tiene nuestra televisión pública eso es motivo de orgullo Noche de Mente Lunes a Viernes 22 horas Televisión Pública Qué bien la vi Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertad Qué linda cuando la ves BBVA Creando Oportunidades Desafiamos la nueva fórmula de reacción a 72 horas al límite Y comprobamos su superioridad Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento Nuevo Rexona Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona ¿Sentís que tu acondicionador no alcanza? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAB Se testearon dos mechas de pelo con diferentes niveles de daño Solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAB y la otra con un acondicionador común Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo La mecha tratada con DAB presenta menos daño porque tiene 8 veces más poder de reparación que un acondicionador común Superato Acondicionador Común Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando olés increíble todo puede pasar Hola increíble El efecto Axe Con precisión Sin gritos Con pluralismo Sin censura Con diversidad Sin sangre Con inclusión Sin odio Con federalismo Sin exclusión Con pasión Sin fanatismo Con todos Con todas Con todes La información como derecho Y no como mercancía Y no como mercancía Televisión Pública Noticias Tu canal de bandera Somos los activistas de la mesa Mejor cuidado Tira papeles Plásticos Metales Cartones O vidrios Limpios Y secos En el contenedor verde O punto verde Más cercano O entregáselos en mano A un recuperador urbano Para saber más Entra a Buenos Aires Buenos Aires Punto go Punto ar Barra reciclables Yo quiero cualquier vicio Elijo siempre el más rico Chocolate con almendras O con maní O chocolate blanco O cualquier vicio Que te quieras comer Proba los nuevos vicios Un chocolate con todo el sabor Y la calidad de Bonafide A veces escuchamos una voz Que nos dice Que no podemos más Que no podemos seguir Que hasta acá llegamos Pero existe otra voz Que nos motiva A seguir adelante Que nada Te detenga Si vos no parás El nuevo Rexona tampoco Rexona No te abandona Nuestra piel cuenta una historia Representa nuestro estilo Es nuestra prenda favorita Solo DAV Tiene un cuarto de crema humectante Y cuida tu prenda favorita Como ningún otro jabón Para una piel Profundamente nutrida Sentí la diferencia con DAV El modelo argentino Es un modelo Que tiene una gran capacidad De productor de alimentos Pero no produce alimentos Los precios que recibe El productor Ya están desacoplados De los precios internacionales Recordemos que la Argentina Es solamente el 0,3% Del PIB mundial 0,3% Pero es el décimo exportador De alimentos Hoy las empresas multinacionales Compiten de palmo a palmo Con otras empresas Y con cooperativas Que el sector Hay una parte importante De su renta Que no le vuelve Entonces el sector Podría estar Invirtiendo muchísimo más Si yo logro exportar Lo mismo que estoy haciendo ahora Con mayor valor agregado Es decir, más procesado Bueno, voy a tener primero Una planta de procesamiento Con lo cual va a tener Más gente trabajando acá Pero además cuando lo exporte Me entran más dólares Yo entiendo que es muy lindo Y de hecho me gusta Poder vender Fideos Galletitas Pero también me van a pedir Que compre Entonces cuando compro Hay una parte de la Argentina Que va a tener que competir Con eso No hay un poder dominante Son miles de productores Buscando aplicar La mejor tecnología Para tener el mejor rinde Con el menor costo A partir de que vos Tenés soberanía comercial Tenemos que tener Soberanía monetaria Y a partir de que vos Tenés soberanía monetaria Podés planificar la Argentina Quizás lo que en Argentina Lo que ha perdido mucho Es el poder adquisitivo De los ingresos Y de los salarios De los trabajadores Que haya productores Agropecuarios en la Argentina Es una decisión política Política, no productiva ¿Quién cree que te produzcan alimento? ¿500.000? ¿Un millón de productores De rostro humano? ¿O 40, 50 o 100 empresas Integradas verticalmente Que te trabajen En toda la Argentina? De rostro y散 De rostro Que te trabajen Gracias por ver el video.